Continuamos con más de la polémica y a continuación pues seguimos hablando detalle a detalle de la alianza. Nos vamos a detener a continuación en la defensa y justamente vamos a hablar con un líder de la zona defensiva de los albos. La pregunta en redes sociales antes de pasar a la entrevista con nuestro invitado especial dice Sí, los últimos encuentros entre Águila y Alianza fue en fase 2 del torneo con dos victorias para los emplumados. ¿Qué debe hacer la saga de los albos para contrarrestar el ataque de los emplumados, Nelson? Gracias Diana. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestro segundo contacto de la noche. Hablamos ahora con Henry Romero, defensor del conjunto de los albos de la alianza. Henry, qué gusto saludarte. Bienvenido a la polémica. Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo para todos. Bueno Henry, gracias por estar con nosotros y preguntarte. Hablábamos hace un momento con Tigana. Se explicaba muy buenos ánimos. Imagino que en el plantel los ánimos son iguales, muy buenos, de cara a una final. Algo que ya saben jugar porque han venido jugando siete anteriormente consecutivas. Sí, la verdad que hemos tenido una semana muy tranquila. Sabiendo que se viene el partido muy importante de lo que es todo el torneo. La verdad que hemos tratado la manera de disfrutarla con responsabilidades, pensando en Ayla. La verdad que han hecho mérito para estar los dos equipos que hicieron las cosas bien en el torneo. La verdad que contentos por eso. Bueno, Henry, preguntarte también por la parte futbolística, ¿no? Porque entendemos que ustedes ya saben jugar este tipo de finales, pero cada partido es diferente, ¿no? ¿Cuáles crees que van a ser las claves este próximo domingo para enfrentar a un Águila que también es muy diferente al que enfrentaron en el 2019? Sí, la verdad que yo creo que va a ser muy importante nosotros en zona defensiva mantener el cero. Tratar de ganar los duelos que tengamos por ahí en zona defensiva con el ataque que Águila nos pueda ocasionar. La verdad que creo que eso va a ser importantísimo. Un partido en donde vamos a tener que estar muy concentrados porque sabemos que va a ser un partido muy táctico. En sí, no nos podemos confiar. Estos partidos, un error cometes y te quedas lamentándolo. La verdad que va a ser importante eso y al final, pues, que nosotros estemos acertados, ¿verdad? Que estemos compenetrados desde el primer minuto con esa actitud que hemos venido mostrando. Eso va a ser muy importante para lo que se venga en la final. Hola, Henry, ¿cómo estás? Primero, antes que nada, felicitarte por ese golazo que te ha dado la vida. Johan Alejandro Romero, tu hijo, felicidades. Espero que no estés muy desvelado, que estés enterito para el domingo. Y pero contame un poquito, el profe Tigana nos hablaba anteriormente sobre la confianza. A mí me encanta eso porque en una fase tan determinante, en una gran final, con un equipo tan grande también como Águila, pues la confianza, la comunicación, el entendimiento entre jugadores y profesor es fundamental. ¿Cómo se dio ese cambio con la llegada del profe en el que se le vio a ustedes otra actitud totalmente? Sí, la verdad que fue importante. La verdad que fue importante que cuando el profe Tigana llegó, porque llegó, ¿verdad? Con esa, tomando la batuta de tratar de darle a todos los jugadores confianza, tratar de meterle ese chip, ¿verdad? De actitud. Al final, gracias a Dios hemos podido encontrar, ¿verdad? Esa química entre ganar los partidos y jugar bien. La verdad que se ha visto dentro de la cancha que venimos de menos a más. Eso ha sido importante. Fue un plus extra para todos nosotros. Y al final, independientemente de quién juegue, tiene la confianza para salir al terreno de juego y hacer lo que más nos gusta y siempre tomando en cuenta, ¿verdad? La responsabilidad que conlleva cada partido. Henry, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Roberto Bundi. A ver, han hablado entre ustedes diciendo, olvidémonos de lo que sucedió en la final pasada. Esta es otra final. Digo esto porque a veces la ansiedad de la revancha te puede llevar a cometer algunos errores. ¿Vos sabes a qué me refiero? ¿Lo hablaron en el grupo? Sí, sí, claro. Todos somos conscientes. Desde el momento en que pasamos a la final, lo hemos hablado, lo hemos repetido. En sí, cada uno de nosotros sabe a lo que nos jugamos, sabe lo que significa este partido para todos nosotros, tanto como para nosotros como al aficionado. Son partidos en donde nadie lo quiere perder. Es una final, es un título. Entonces, en ese sentido, pues, todos somos conscientes de lo que nos jugamos y en sí compenetrarnos, ¿verdad? En salir al terreno de juego en el primer minuto, buscar ganar el partido, que eso va a ser importante. Henry, ¿cómo estás? Te saluda Camila Peña. Felicidades por otra final a tu cuenta personal. Te quiero preguntar, como central, como zaguero en esa línea y un poquito más adelante, ¿cómo han pensado frenar el juego de Águila que mueven Maciel, Mayen y Muñoz? Precisamente a Nico Muñoz, que es el que juega más cerca de ustedes. Sí, sabemos que nosotros, los partidos anteriores, por ahí ellos nos ganaron un poco la media cancha. Creo que eso va a ser fundamental durante este partido, que estemos bien concentrados en sí, en lo que cada jugador hace. Sabemos del buen momento que andan pasando ellos. Somos conscientes de eso, pero de igual manera nosotros también tenemos jugadores muy importantes que en lo que ha pasado o en lo que ya va concluyendo el torneo, creo que todos nos hemos vuelto a encontrar. Como te repetía antes, hemos vuelto a encontrar esa química de la alianza que siempre hemos sido, una alianza que sale del terreno de juego a tratar de liquidar los partidos. Creo que eso va a ser importante. En sí, nosotros tenemos que compenetrarlo en nosotros, en hacer nuestro partido y siempre tratar la manera de contrarrestar las virtudes que tenga el rival, que eso va a ser importante. Aparte de eso, línea por línea tenemos que estar bien conjuntados y a la hora de defender, defender todos y cuando se tiene que atacar, pues tratar la manera de llegar muy inteligente a la cancha del rival. Henry, te saluda Norberto Hueso. ¿Hay especial atención con Nico? La verdad que en sí nos hemos basado en todo, ¿verdad? En todo, porque sabemos que tal vez el delantero no te marca, pero viene un defensa y te concreta. Pero siempre lo hemos hablado, sabemos de las virtudes de Nico, sabemos que es un jugador que le dejas una y te la clava. En eso somos conscientes y la verdad que él anda pasando por un buen momento en este torneo. Entonces, sí, hay que estar preparados para todo. A ver, perdón, Henry, yo te veo sonreír y la verdad que es como decir... Hay que meter, Henry, hay que meter. Sí, es como decir, sí, Nico va a venir y sabe que la primera va al tobillo. No, tampoco. No, 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 o sea, a ver, estoy hablando en la jerga futbolística, él sabe a qué me refiero. A veces también eso de ablandar un poquitito al rival también cuenta y se sabe. Así que, mira la sonrita que tiene. Bueno. No, la verdad que toca, toca. Yo soy de las defensas que si tiene que tocar, toca. La verdad que no me gusta que me metan goles y es una final. Pero hay que estar concentrado siempre para que eso no pase. Claro, claro, claro. Y evitar cualquier tipo de la jerga o algo, complicación. ¿Tenés alguna manera especial o algo como para prepararte ante una final, para respirar profundo, mantener la calma? La única cábala que tengo durante todos los partidos, la tengo muy, muy escondida. Creo que no la voy a revelar, pero. Ah, sí, pero tenés. Pero de ahí, de igual manera, pues, estar concentrado, analizando al rival, en la mente, pensando partidos anteriores, cómo te han, cómo, cómo te han marcado. Pero en sí, a mí me gusta siempre analizar mucho. Entonces, ahorita creo que es momento para eso, mantener la calma, estar concentrado y al final tratar de hacer las cosas bien, que eso va a ser importante. Henry, hace un ratito hablabas, ¿no? Que han platicado mucho como grupo y te quiero hacer una pregunta sobre los penales. Porque Alianza ha sufrido mucho en los últimos años en ese apartado. Y sufrieron así, ¿no? El descalabro en la final ante Águila en los penales. ¿Qué han hablado sobre eso? Para tratar también de olvidar eso y que, tomar en cuenta, ¿no? Que es un nuevo partido, es una nueva final. Sí, sabemos que, que es importante liquidar en los 90 minutos. La verdad que esa es la, 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 una de las primeras opciones que uno como jugador tiene, ¿verdad? Pero a medida va pasando el partido, las situaciones que se van dando y si toca, creo que tenemos que estar muy preparados, preparados para eso. Durante todo el torneo, hemos estado practicando penales después de la eliminación de Motagua, que la verdad que nos dolió mucho. Y al final, pues, esperamos, esperamos definirlo, ¿verdad? En los 90 minutos que el partido se defina ahí, primeramente Dios sea para bien de nosotros. Entonces, pero si toca, pues, creo que en este momento sí llegamos de una muy buena forma para, para la instancia del penal. Y que puedes hablarnos también de Mario González. Es su primera final, la que va a jugar Mario. Ustedes ya llevan muchas finales. ¿Cómo acuerparlo? ¿Qué han hablado con él como línea defensiva? No, la verdad que es importante que él se sienta tranquilo, que agarre, que tenga confianza. La verdad que son partidos muy bonitos. Lo primero que uno le decimos es que tenemos que, tiene que disfrutarlo, ¿verdad? La verdad que es un portero que ha venido haciendo las cosas muy bien. Nadie se lo esperaba. La verdad que ha hecho méritos durante los partidos, durante los entrenos. Se lo merece. Y creo que eso es premio, pues, que estamos en una final más por el sacrificio que todos hemos hecho. Entonces, eso implica que tienen que estar tranquilos, con confianza, que esperemos que las cosas le salgan bien y que al final, pues, la que tenga que nos salve cuando a nosotros se nos vaya o tenga alguna opción a gol el aire. Henry, una pregunta más personal también. Bien, en casa con tu familia, ¿hablas de la final o mejor desconectarse? La verdad que mi esposa no es muy futbolera, la verdad. Pero de igual manera, ella quiere que ganemos. En ese sentido, pues, ahorita me ha tocado estar solo porque ellos están en Oriente. Pero de igual manera, siempre las vibras positivas para mí y deseando, pues, que las cosas nos salgan bien. Henry, ¿se motivan más cuando juega Fito Zelaya? La verdad que Fito es una motivación extra para nosotros como jugadores. La verdad que en ese sentido, pues, es importante que él esté. Tal vez no puede estar en la cancha, pero fuera del camerino es un líder positivo, tanto para nosotros como para mi persona, como para todos. La verdad que en ese sentido es importante que un jugador como este esté al lado de nosotros. Y tú sabes que en un partido independientemente lo metes, cualquier cosa puede pasar. Y la verdad que esperemos, pues, que las cosas le sigan saliendo bien mientras él tenga la oportunidad de entrar en la cancha con nosotros. Bueno, solo faltó la pregunta típica y del millón, ¿eh? Antes de la despedida. ¿Qué se siente jugar contra tu ex equipo? Viste que todo el mundo te pregunta lo mismo, ¿eh? ¿O no? Claro, para mí es una motivación extra. La verdad que es una motivación extra jugar contra Ayla. La verdad que siempre yo, el equipo que le he tenido respeto, siempre me lo he guardado todo, me lo he callado todo de la manera como salí de Ayla. Pero de igual manera, hoy estoy en Alianza, un equipo en donde me he dado mucho, muy agradecido con la institución, pero el domingo yo quiero ganar y vamos a trabajar para ganar. ¿Vas a celebrar si haces un gol, Henry? ¿La ley del ex? No, obvio que sí, obvio que sí. Con todo, con todo. Si toca, bueno, y si no, pues... Ni modo. Ni modo, ¿verdad? El fútbol es así, un ganador va a ver y esperemos que al final seamos nosotros. Bueno, Henry, gracias por habernos acompañado. Te deseamos lo mejor para este próximo domingo también. Y gracias por haber estado en la polémica con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos y para toda la afición aliancista también que está pendiente. Ahí está entonces Henry Romero, defensor del cuadro aliancista. Y bueno, interesante, ¿no? Porque sonreía cuando hablaba de Nico. Sabe, sabe de Nico. Y es que todos los defensores saben sobre Nico. Pero ¿qué tan preocupado debería estar Henry Romero más allá, igual sus compañeros más allá de Nico Muñoz? ¿En qué especial hay que poner atención? Él te decía que hasta un defensa y que Jada justamente recién metió un gol, ¿no? Entonces, cuidarse de todos. No solo enfocarte en quién normalmente está llamado a hacerte el gol. Si no, te sorprenden. Entonces, creo que fue una muy buena respuesta de parte de él. Ahora, Che, mucho habíamos hablado semanas anteriores, incluso antes de que llegara Tigana Meléndez, que Alianza le costaba defender. ¿Cómo lo has visto ahora? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y cuáles han sido las claves de evolucionar? Lo que pasa es que Alianza yo entiendo que ahora está defendiendo desde el ataque. ¿Por qué? Porque está jugando muy lejos de Mario González. Las veces que lo han sorprendido es porque tal vez le han podido saltar líneas con un pelotazo si lo han tomado a veces mal parado a Henry o al mismo Flaco Iván. Sí, defensivamente lo siento un poco mejor porque la vez pasada veíamos, creo que estábamos los tres, cuando vimos una jugada en donde, y por ahí vemos algunas llegadas, vimos una jugada en donde Jonathan Jiménez hizo un recorrido de 25 metros a salvarle, ¿se acuerdan? A salvarle la espalda a... Cuando entra Estradela solo. Cuando entra Estradela solo. O sea, Alianza mejoró en ese sentido. Yo creo que... Pero para terminar, Norbert, déjame, porque si no después se me va la idea, ¿sabe qué? Me acuerdo en casa después. Sí, corto plazo. Sí, ya la edad. Sí, ya la edad. O sea, después me acuerdo en casa lo que quería decir. Ya se le olvidó. Ya no habló más. No, el juego aéreo, te digo. Ese es lo que iba a decir. Ese le cuesta alianza. Que tenía muchos problemas. Los dos, ¿eh? Los dos. Y no, y no, y lo de alianza no es en este torneo. El problema con el juego aéreo viene de torneo tras torneo tras torneo. Y ¿sabe algo que hay que destacar? Que Henry antes era mecha corta, ¿no? Yo creo que ha ido mejorando en ese aspecto. No, yo por eso le decían, no, no le descuardo. Lo veo más. No, sí, no le daba cuerda. Lo veo, lo veo. No, no son de broma. No, mamá duro. Tenés toda la razón. Mamá duro en ese aspecto. Yo recuerdo cuando jugaba con Águila. Era muy temperamental. Cada rato lo expulsaban. Cuando llegó alianza no estaba muy convencido. Con alianza se perdió varias finales por expulsión. Va a ser la mejor decisión de un jugador así tan temperamental para alianza, pero qué bueno que lo han pulido, que ha trabajado en su carácter. Se necesita una persona así. No, pero también, vea, porque tampoco vas a arrasgar a tu equipo dejándolo con uno menos, ¿me entiendes? Yo entiendo que es un central, entiendo que hay adentro, hay adentro, o sea. Pues sí, pero la pregunta que hacías tú. Lo que voy es que se le ve un carácter mucho más maduro. La pregunta que hacías tú, yo creo que lo comentamos cuando estábamos los tres en el partido, que de arriba se ve bien y se miraba una alianza, no tanta distancia de línea con línea. Muy compacto. Un equipo compacto, corto. Y jugando, basculando de una forma, se lesionaba cuando tenía que presionar, se replegaba cuando tenía, o sea que en ese aspecto ha mejorado mucho. Le hemos visto cultura táctica a este equipo. Ha mejorado muchísimo. Grandes comportamientos. Grandes comportamientos. Tánticamente. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y eso es lo que dice, Roberto. De que jugas así, te llegan menos al arco. Claro, sin duda alguna, ¿no? Eso es así. Ahora, Cami, ¿cómo lo ves? Porque hablabas de la pelota parada y me quiero centrar en eso. Ambos equipos, a ambos equipos les cuesta defender la pelota parada, pero ambos equipos también saben aprovechar la pelota parada. Y sobre todo, Henry Romero, en las últimas jornadas, Sonsonate y luego Once Deportivo, en el primer partido de los cuartos de final, marca gol a pelota parada. ¿Cómo lo ves en ese apartado? ¿Quién puede sacar mayor ventaja de esto? Mira, va a sacar ventaja el equipo que esté proponiendo más y logra desesperar a su rival para que el rival cometa esas faltas. O sea, necesitas generar las oportunidades cerca del marco rival para que tengas la oportunidad de un balón parado. Ahora, en los córners y esto, la pelota y el juego aéreo igual te puede pasar factura. Depende también cómo el guardameta logre organizar a su defensa y ahí creo que Benji lleva un poco más de experiencia por todos los años jugados por las finales que ha disputado también. Pero si analizamos también, el colombiano Tejeda ha hecho goles. Ha hecho goles también. Romero ha hecho goles. Tejeda también del otro lado. Mancilla ha hecho goles. Entonces, en pelota parada yo creo que están ahí parejitos. Ahora, mencionaba algo, Camila, que me llama mucho la atención. Si cae en la trampa y cometes faltas cerca del área, hay peligro. Pero me ha llamado mucho la atención cómo hasta en eso ha mejorado Alianza, porque si se han dado cuenta, sabe dónde hacer las faltas ahora. ¿Cómo se logra eso? No se juega tanto peligro. Claro, porque sabe dónde cortar el juego. Sabe dónde cortar el juego y por eso también al mismo tiempo aleja el peligro de su portería. Águila también lo sabe hacer. Entonces, volvemos al tema. Estamos ante una final muy pareja. Sí, yo creo que la van a definir los detallitos, ¿no? Pequeños detalles, prensorrores. ¿Por qué detalles, Roberto? Y un descuido defensivo, una pelota parada, un tiro libre. Una individualidad. Es un momento de ruptura. De uno contra uno. Es que cuando hay un partido así cerrado que está, ahí es donde tiene que salir el jugador. Ya que hablas de eso, ¿quién tiene mejor uno contra uno? Eso te iba a preguntar en este momento. ¿Águila o Alianza? Y estamos hablando de Alianza. Yo sé que hoy Alianza. Pero ¿quién tiene mejor uno contra uno? A ver. Si juega Portillo, ese hombre te desborda y te mete a buenos centros. Muy bien. A ver. Me parece. Si juega Portillo. Y ese es lo bueno que tiene. Muy bien. Mencionaste uno. Ahí mencionó. Si en fuego el gato. Si en fuego el otro que también. Michel Mercado. Michel Mercado es muy rápido. Estamos hablando. Y tiene algo que no lo vemos en el fútbol salvadoreño. Ese arranque. Sí, el pique en corto. El pique en corto. El pique en corto. El explosivo. El explosivo. Es explosivo. Te tira y te gana. Eso no lo vemos en el fútbol nuestro. Muy bien. Sigamos. Marvy Monterrosa. Marvy Monterrosa, a pesar de que no es explosivo, sabe muchísimo con la pelota. Qué difícil es quitarle el balón. Qué difícil es quitarle el balón. Sí, pero es hábil y tiene muy buen panorama. Y te mete muy buena. Y la pegada de Chichón, ¿de la dejas? Sí, no, estamos hablando del uno contra uno. Del uno contra uno, donde le enfrentas. Claro. Si te están enfrentando. Porque eso puede definir el partido. Si no se puede entrar al área, le pegás. Por ese sentido, si ya tienes un enfrente. Brian Tamacas, en el uno. Brian Tamacas, sí, está llegando mucho al área. Yo creo que Tamacas es más cuando tiene acompañamiento y los servicios. Lo bueno es que gana las espaldas y llega de atrás. Esa es una opción muy buena. Otro uno a uno. Jonathan Jiménez. El Jonah, cuando se va al ataque, a veces tira la par y la va a buscar. O sea, siempre gana. Del otro lado, Santos Ortiz. Que es por excelencia la referencia del uno contra uno en Águila. Mayen. Mayen sabe mucho en el uno contra uno. Maciel sabe mucho también en el uno contra uno. Nico Muñoz, si lo tenés de frente al marco. Ay, Mano. Pero es más definidor que otra cosa. Sí, yo creo que... Es más definidor que otra cosa. No es regateador. Y nos olvidamos, perdóname, en Alianza dijimos Nico, nos olvidamos de Fito. Fito en el mano a mano también. Claro. Qué bueno. Y hablamos de banquillos. Víctor García en el uno contra uno. A eso voy. Víctor García en el uno contra uno. Dixon Rivas en el uno contra uno. ¿Qué más? Me hace falta alguien, ¿no? No, 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 no. Para mí no, para mí no. No sé, el chico lateral izquierdo de ahí. Melara. Kevin Melara también. También va mucho. Marlon Trejo va muchísimo. Marlon Trejo va mucho. Diego Coca... Hacia el centro. Sí, es más hacia el centro. Pero también, también no lo pensás, si tenés que también te aguantar. Está parejo, ¿no? Se me viene algo a la mente por fuera. Marlon Trejo va mucho. Brian Tamacas, el polaco marroquín, va mucho. Kevin Melara le gusta ir mucho. Juan Carlos Portillo si juega, el gato sin fuego si juega. Jonathan Jiménez si juega. ¿Se van a atacar así? Está parejo. Pregunto. Porque los dos les gusta atacar por fuera. Depende también del rival, que por ahí te atacase y te ganan la espalda. Los dos se atacan así. No, por eso que hay mucha similitud. ¿Cómo esperan? ¿Cómo esperan ese apartado en el partido? Yo creo que va a ser un partido. Porque yo creo que no se va a ir tanto. Yo creo que va a ser un partido de choque en el medio. Y en el medio te estoy diciendo en el centro, no tanto por las bandas. No tanto por las bandas. A ver, yo creo que poniendo tal vez un ejemplo, último partido. O sea, por ejemplo, Irsen Castro se iba al ataque también y nunca se fue. No le permitieron. Correcto. Porque Alianza no le permitió. Pero aquí en este partido nadie le va a permitir a nadie. O sea, ni Águila le va a permitir a Alianza, ni Alianza le va a permitir a Águila. Pero eso es lo bonito. Entonces, ¿cómo se va a jugar? Son duelo. Eso lo hace más parejo todavía. Lo hace más parejo todavía. Y ahí está donde empiezan los momentos, que yo te digo, los momentos disruptivos. Preguntabas qué podía romper o qué podía condicionar el partido. Y eso son estos momentos de anarquía, de disrupción. Que de repente un quejada te termine cabeceando una pelota y te termine notando un gol cuando él ni tendría que haber estado ahí. Y ahí también es donde el mejor equipo, que esté más ordenado, porque te puedes ir y hay que... El relevo. El relevo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso, si está bien aplicado en eso, anda, ¿no? El problema es que te vas y dejas un gran espacio ahí y el rival te lo aprovecha. Algo que es difícil que suceda en Águila y difícil que suceda en Alianza, porque ambos hacen muy bien los relevos. Sí, ambos están muy bien trabajados. Eso sí, los dos técnicos han trabajado muy, pero muy bien. Tanto Águila... Ahora, hablamos de individualidad y apartados. ¿Quién le pega más de larga distancia? Sí, Marcis Orellana. Chicho me ha metido bolet de larga... El llegador, sobre todo hoy, hoy, con este sistema del Tigana, mucho más llegador. Michel Mercado tiene una pierna, una pierna, es un bombazo el de Michel Mercado. ¿Del otro lado? Ay, ¿qué es la cara? Menos mal que no me agarraron en cámara. En Águila no hay mucho, ¿no? Nico tiene colocación, pero no tiene tanta potencia. No, pero no tiene, no tiene. No tiene la distancia de Águila. Eso puede ser un momento disruptivo. ¿Cuántos goles hemos visto, Águila? Quiero hacer memoria, pero... ¿Cuántos goles hemos visto? Pero es que es muy fácil. ¿Quiénes llegan al área? A ver, Maciel... Bueno, ok, Maciel le pegó contra Firpo de afuera del área, ¿no? Pero, estamos diciendo, hizo una jugada de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, le pegó de sur y la colocó a Matías. Pero después, así, de larga distancia, tres cuartos de cancha, alguien que le pegue. Como le pega a Chicho, no tiene. No, correcto. Sobre todo porque a Águila le gusta elaborar mucho más, ¿no? Claro, y llegar mucho más. Lo que pasa es que ahí, en el caso de Alianza, le están aprovechando, ¿no? Le están aprovechando, Narciso. Pero, ¿y dónde corte? Tiene que ponerle área para que no... Creo que es el primer factor... Para que no le caiga el baloncito. El baloncito, claro, claro, claro. A eso iba. Creo que es el primer factor en el que no encontramos tanta similitud. Un factor que en algún momento puede romper el partido. Porque si no puedes entrar al área... Pero tenemos dos. Yo te voy a sumar otro, y yo sé que ustedes lo hablaron también. Está bien, ese es un factor, y el otro el arquero. El arquero, claro. Yo creo que esas dos cosas pueden... ¿No? Ahora, Sácaro. Sí, porque... ¿Cómo se llama? Benji o Mario. El de Águila. Benji. Benji. Benji, Benji. Tapa muy bien, ¿eh? Claro. Sí. Es un portero que... Yo les quiero hacer una pregunta. Se ubica muy bien. Tiene tiempo trabajando con su sal, con su defensa. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto influye? ¿Cuánto influye la portería en este partido? Vas a decir muchísimo, vos vas a decir muchísimo. Pero hay otro factor que influye muchísimo más que la portería en este partido, por la experiencia, pregunto. Porque aquí sí juega la experiencia, y ayer lo debatíamos y decíamos, es que los entrenadores al final, los que mandan en la cancha son los jugadores. Ustedes mismos lo decían, ¿no? Ahí es, ahí por un lado, por Águila, Nikos, experiencia, pero al otro lado, si juega... Monterrosa, Orellana, o sea, la experiencia que tienen ellos jugando finales, que se conocen, que están... No, si juega Fito de nueve. Imagínate. Experiencia en el área, ¿no? Yo me voy a quedar con la experiencia colectiva. Y es que los jugadores del mediocampo de Águila tienen experiencia. Mayen es un jugador experimentado, pero tenés a un Monterrosa y a un Chicho y a un Portillo que tienen experiencia colectiva, que ya llevan rato jugando juntos. Mayen, Maciel, a quien le pongas enfrente, sea Muñoz, con quien los acompaña de los lados, no tienen experiencia de tanto tiempo jugando juntos. Y a veces esa experiencia colectiva te puede pesar. No, yo no, 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 no. O sea, no creo, no creo, no creo, no creo. Pero creo que se va a ir más, 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 más por... Está tan parejo que se va a ir más por lo individual... Individual. ¿Eh, Cami, que por lo colectivo? No, pero también, también es conjunto. Comunicarse, saber leerse, saber entenderse. Pero eso en este momento Águila lo está haciendo. Pero por eso estamos... En este momento Águila lo está haciendo. En un partido tan parejo, Diana, hay que romper de una u otra forma. Hay que romper de otra mano. El fútbol es de momento. Y ahora en este momento Águila está haciendo muy bien lo que tú preguntas. También Alianza tienen los dos. Por eso aquí hablamos que está... Es que colectivamente se van a contrarrestar. Parejo. Por eso te digo, está tan parejo que estamos buscando... Vos fijate que acá estamos analizando punto por punto, línea por línea, y encontramos 28 similitudes de 30 y solamente dos diferencias. Una, el arquero, y otro le pega mejor de larga distancia que el otro. Una para Alianza y otra para la portería, que sería... Eso lo hace todavía más parejo. Sí, porque una te neutraliza lo... Claro. Claro. Ahora, está bien. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes, pero hay un punto que no lo hemos analizado. Tal vez puede... Yo voy a decir uno. Y todos los puntos. Yo creo que es un punto... Todos los puntos los analizamos, pero... No, no, no. De Mayen y de Monterrosa. No, señor. Yo... No, pero es un punto que yo quiero colocar. Necesito una pausa. Necesito una pausa. No es el ruido. Pero necesito una pausa. Necesito una pausa. No, pero tenés que hacer así. Necesito una pausa. Mute. No, pero ahora él. Freeze. Pausa. Freeze. Pausa. Gracias. Dejamos ese tema porque... Tengo que decirles algo. Encuentra de todo. Para todos. Ingresando a Mercandu.com o descargando la app. Más de 50.000 productos de las marcas favoritas esperan por ti. Es momento de comprar todo lo que siempre quisiste. Encuentra de todo para todos en Mercandu. En este Regreso a Clases podrás equiparte con lo último en computadoras. O si lo prefieres, busca lo que mejor se adapte a tus necesidades. Explora miles de productos tecnológicos. O consiente a tus mascotas con accesorios, productos para su cuidado, su entretenimiento y mucho más. Lo que siempre quisiste lo encuentras descargando la app o ingresando a Mercandu.com Bueno, es momento ahora también, junto al Che, porque no está Álvaro también. Esperamos pronto regrese también a la polémica. Hablamos de alianza y vamos a hablar de minutos, de jugadores. Vamos a analizar poco a poco a cada uno de los jugadores, si te parece, ¿no? Sí, claro. Vamos a empezar, pues, platicando sobre todo en la portería. Porque es un apartado que ya hemos dicho, no hay similitud en este apartado. Mario González tiene 1260 minutos, 11 goles encajados, 4 porterías a 0. Jimmy Cuellar, 540, 6 y 3. ¿Cómo lo ves? El titular es Mario González. Claro, va a ser titular. Claro, va a ser titular. Jimmy está bien, qué bueno que pudo venir de los Estados Unidos, que agarró equipo y listo. Pero el titular es Mario, indiscutible, y como decíamos y lo hablábamos el otro día, le sacó la titular, porque recordemos que Jimmy venía para ser titular y Mario va a ser el suplente. Pero ahora Mario... Jimmy se lesiona, ¿no? Si no me recuerdo, una lesión y Mario ahí aprovecha. Y tuvo problemas de salud y ahí llegó Mario y a Mario no lo mueve más. O sea, lo que sí que vamos a ver qué pasa. Y hablando de eso, hemos visto que Mario González, sobre todo, ¿te acordás contra Motagua? Sí. Su primera vez defendiendo el arco en una eliminación directa, a un solo partido. Sí. Se creció, fue figura del partido. No le puede... ¿Qué tanta posibilidad tiene de que haga eso el domingo? No, si es que... A ver, es que nadie está diciendo que no lo pueda hacer. Simple y sencillamente pusimos en la balanza la experiencia de uno como Benji, selección nacional, partidos internacionales, etcétera, etcétera. Finales. Entonces, con respecto a Mario, que Mario va a ser la primera. Y puede... Todo puede suceder. Puede ser la figura, puede ser héroe, puede ser villano. Eso es lo bonito, ¿no? Es lo bonito del fútbol. Ojalá que sea héroe. Esto es lo que espera la gente de Alianza, ¿no? También con experiencia de Jimmy, también puede ser héroe o villano. ¿Quién? Jimmy. Jimmy también. Sí, porque podría ser... O sea, a ver... Erroras se dan. No, no es que... Lo que pasa es que... A ver, en el fútbol... O sea, el fútbol de entrevista y se lesiona a Mario y tiene que ir a Jimmy. Preparado está. Y claro. Pasamos ahora a los defensores, si te parece. También para revisar cómo están los números en los defensores. Jonathan Jiménez, el que más minutos ha jugado, 17 partidos. Henry Romero, Brian Tamacas, Rudy Clavel e Iván Mancía. Me llama la atención, Rudy Clavel, ¿eh? Sí, ¿y el polaco? No ha jugado tanto. No ha jugado tanto. Pero ha venido siendo titular. Con Tigana Meléndez. Sí. Y esto es todo el torneo. Con Tigana, que empezó a jugar. Esto es todo el torneo. No, pero está bien. No, está bien, está bien. Es que es por minutos. No, no, sí, yo entiendo, yo entiendo. Ahora, ¿no te da la sensación que el polaco marroquín, que no aparece acá porque no ha jugado tanto como los demás, se ve mucho mejor teniendo a Brian Tamacas adelante? Lo hablamos el otro día con él y yo les voy a decir algo, ¿no? Y perdón, polaco, que lo hablamos fuera de micrófono cuando lo entrevisté. Y él me decía, no es de ahora, no es de ahora que Brian y yo habíamos hablado de por qué no en algún momento poder jugar junto por la banda, ¿no? ¿Por qué no yo jugar un poco más retrasado y Brian ser un poco más volante? Ellos ya lo venían. Yo no sé si en la interna de cada equipo y con esta llegada del Tigana, que tiene la oportunidad de darle la confianza al jugador y poder hablar con ellos, no sé si en algún momento dado ellos tal vez se lo pudieron haber planteado. Claro. Y le dicen, mire, mire, profe, ¿sabe qué? Porque, Norberto, eso sucede también, ¿no? Es que sabes también, esa posición tiene características parecidas, ¿no? Un lateral y un carrilero igual. O sea, es como un 5, te puedes jugar de central, ¿no? Claro. Porque son similares, características, entonces... El perrito a render. Son puestos que poder... Ahora, hay una cosa, hay un detalle que muy poca gente, yo creo que muy poca gente se acuerda, que Brian estuvo jugando en Sudamérica y Brian viene con el chip cambiado, ¿ok? Porque Brian estuvo jugando, recuerden, en Paraguay tuvo la posibilidad de ir a Uruguay, allá los carrileros o laterales juegan de diferentes maneras. Las exigencias son... Eso. El recorrido es otro. El recorrido es otro, entonces, yo creo que por ese lado Brian también absorbió muchísimo de allá. Qué bueno que lo haya absorbido, ¿no? Claro, claro, qué bueno para él. Claro, claro. Qué bueno para él. Y sobre todo también para la selección y para Alianza. Y para Alianza, ¿no? Y ahí está lo de, o sea, Jonathan titular, Henry titular, Brian titular. O sea, tenés un recambio como Rudy que puede ingresar por Henry o por Iván o puede jugar de lateral en cualquier momento. O sea, yo creo que están bien ahí. Y tres de los cinco de acá titulares en selección nacional también llaman mucho la atención. Pasamos ahora a los mediocampistas, si te parece, Che, para seguir revisando los minutos. Narciso Orellana, el que más ha jugado, 19 partidos. Es que es inamovible Narciso Orellana. Marvin Monterrosa, Juan Carlos Portillo, Wilfredo Cienfuegos llama la atención. 17 partidos ha jugado, obviamente como revulsivo. Y está César Flores también, que ha sido un cambio más que tiene el Tigana Meléndez por el sector de la derecha. ¿Cómo ves el mediocampo de este equipo? Estos tres los conocemos muy bien. Pero te pregunto por estos dos. Porque si no está Juan Carlos Portillo, la lógica te dice Cienfuegos. Claro. Pero decís de sorprender César Flores, ¿por qué no? Lo que pasa es que César Flores es en caso que no esté Cienfuegos. Para mí, ¿no? La tercera opción. No sé usted qué piensa. Con todo el respeto que se merece César Flores. No, claro. Pero hay opciones, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no podemos negar la experiencia de Portillo ni la experiencia de Cienfuegos. César es un jugador, sí, muy bueno, cumplidor, que llega, que cada vez que ha entrado le ha resuelto a Tigana. Pero, o sea, Norber, amigos, o sea, Narciso, Marvin y Portillo, Selección Nacional. No, y es evidente. Otros tres. Otros tres. Y es evidente que quien ha entrado es Cienfuegos, ¿no? Claro. Es el que ha jugado. Y sobre todo porque César Flores se siente más cómodo por derecha en la posición de Néstabra y Antamata. Sí. Ha jugado por izquierda. Sí, ha jugado una vez por izquierda. Pero más natural y más confianza se siente por derecha. Más cómodo. Sí, más cómodo. Y Tamacas se recuperó de la lesión que... Sí, Tamacas va bien. Tamacas va bien, a menos que pase algo de último momento, pero Tamacas va bien y sería titular, ¿no? Sí, así lo dijo Tigana. Claro, sí, lo decía. Físicamente ha mejorado mucho este mediocampo también, porque en algún momento veíamos a Marvin Monterrosa que físicamente le pesaban los partidos. A Narciso Orellana quizá también, un poco menos, pero quizá también le pesaban los partidos. Yo creo que mental era, porque en una semana no va a recuperar el estado físico. Yo creo que mental es el de Marvin Monterrosa. Ha levantado mucho el fútbol. ¿Y por qué crees que pasa eso? No, no, es que yo creo, o sea, yo creo que todos han sido testigos de lo que ha venido diciendo Tigana y los jugadores en todas las entrevistas, ¿no? Confianza, ¿no? La confianza. O sea, ¿por qué? Porque... Todos cambiaron el chico. Todos cambiaron, sí. Pongámoslo de esa manera para no entrar en... Cambiaron. Se ve otra actitud de los jugadores y eso. Listo, listo, listo. Estado físico, pájaro. Estado físico, pájaro. Estado físico, pájaro. Estado físico, nada, es acá. Sí, sí, sí. En una semana no van a agarrar el estado físico. Exacto, porque, o sea, a ver, si de repente te ponen... Yo voy a hablar así rapidito. Las rotaciones. Y si de repente estás jugando un partido sí, un partido no, un partido no, tres sí, tres no, entonces... ¿Sabes cómo te trabaja acá arriba? Y voy a decir, bueno, entonces que no estoy haciendo bien las cosas, el técnico no confía. Y todo eso se va perdiendo. La confianza en sí mismo, a ti mismo. Claro, 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 la perdés. Pasamos a los delanteros ahora, si les parece, para revisar también los minutos de la parte delantera de este equipo del conjunto de los árboles de la alianza que ha tenido bajas. Pero ponemos antes las asistencias. Marvin Monterrosa, Praia Entamacas, Juan Carlos Portillo, por fuera, por fuera, ataca mucho. Michel Mercado, que ha sido también... Ha levantado su nivel en un momento clave para los salvos de la alianza. Pasamos a la siguiente ahora sí. Los delanteros con más minutos. Y ojo al color de Osvaldo Blanco y de Maxi Freitas. Es porque ya no están, evidentemente. Pero esto es lo que jugaron. 15 partidos, 8 partidos Maxi Freitas. Y están nada más Michel Mercado y Rodolfo Zelaya. ¿Seguis teniendo en la mente que Fito sale de titular? No te saca nadie de eso, ¿no? No, a mí no me saca nadie de eso. Norbert se ríe, pero... Y me vas convenciendo, me vas convenciendo. No, a mí no me saca nadie de eso. Por lo de la referencia de la alianza. Que no te conversa tan rápido. Lo que pasa es que lo de tener una referencia adelante me parece importantísimo. Sobre todo por cómo juega Águila. Adelanta sus líneas. Yo no sé, ojo. Eso puede ser, puede ser. Yo digo que no puede ser. Claro, claro, claro. Cómo ha jugado alianza, le ha dado resultado a Michel Mercado. O sea, hay 50 y 50. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Siempre lo dije, que Michel Mercado tiene muy buenas cosas, pero le pedía a Constancia. Sí. Y hoy que no ha estado Fito, que se fue Blanco, que se fue Freitas. Él se echó el... Adelante, él se echó el equipo. Sí, totalmente, totalmente. Y fue desequilibrante. Total. Y fue pieza fundamental para estar en la final Michel Mercado. Asistencia y goles. Asistencia y goles. Claro, claro, pero vos fíjate que, bueno, no quiero... ¿Y tú ya lo querés sacar, Roberto? No, ya ves que me estás poniendo... Vos me estás poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no estoy sacando a Michel Mercado. No es que no es necesario hablar para uno analizar lo que quiere decir. Diana, si no es necesario decir las cosas para... Yo he dicho que si Juan Carlos Portillo no juega, ahí puede venir una variante. Que por cierto, Juan Carlos Portillo, 6 goles. Es el máximo anotador de ese equipo. Felipe Ponce tiene 5. Osvaldo Blanco tenía 5. Michel Mercado, 4. Rodolfo Celaya, 4. Ah, espérate, espérate, espérate. Me llama la atención algo. Ah, pará, 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 pará. Teníamos hace un ratito los minutos y los partidos, ¿no? ¿Cuántos goles tiene Fito? Cuatro. ¿Y en cuánto? ¿Y en cuánto partido? Dos lo metió como suplente. Ah, listo. Sigue, me quedo. Ahí me quedo. Sigue metiendo a Fito. ¡Fito López! No, no. Catorce partidos ganados, tres empatados, tres perdidos, cuarenta goles a favor, cuarenta goles a favor, diecisiete en contra y un setenta y cinco por ciento de efectividad. Si no me equivoco, si quieren me corrigen, creo que es el equipo que más efectividad tiene en el torneo. Bueno, ya lo voy a corroborar ese dato, pero me llama mucho la atención el porcentaje de efectividad que tiene el cuadro de los salvos de la Alianza. Pasamos a platicar a lo individual, ¿no? Vale. En un momento. Y volvemos al tema Fito. No, yo no hablo más de Fito. ¿No hablas más de Fito? No, tú hablaslo. No, yo no hablo más de Fito. Se enoja el paja. No, ¿cómo me voy a enojar, chico? Dale, dale, se enoja el paja. ¿Qué pasa? Fito, ¿por qué gana entonces enteros Fito? Porque hablabas de los goles, ¿no? ¿En cuántos partidos? No, yo a ver, sí, en pocos partidos tienes la misma cantidad de los demás que jugaron más minutos y más partidos. Y rápido que tenemos poco tiempo. Ok, yo simple y sencillamente digo, porque para mí, para mí, para mí, creo que en la final tenés que sorprender. ¿Pero en qué? Y entonces, sorprender, ¿sabes qué? O sea, sorprender, ¿sabes qué? Haciéndole las cosas diferentes a lo que viniste haciendo. ¿En qué momento has hecho los goles, Fito? ¿Has entrado de cambio? Dos goles los ha metido. Si quieren ese punto, lo dejamos para mañana. Dejémoslo. Yo ya hice la tarea, yo ya hice la tarea. Bueno, ya nos vamos, ¿no? Sí, tenemos nota. Ya te vas, Adiós. Sí, Adiós, un punto que no hablamos y que no analizamos, se los dejo de tarea. El árbitro, el árbitro, primera final, primera final del árbitro. El árbitro, si no existe, es lo mejor. La nota, la nota. Silencio, siéntese aquí la fiscal, es momento de yo presentar la siguiente nota, porque hubo una conferencia de prensa este día para dar a conocer lo que nos interesa, que es el dispositivo de seguridad. Veamos. En conferencia de prensa se dieron detalles del plan de seguridad a implementarse en la final del próximo domingo, entre los salvos de la Alianza y el Deportivo Águila. Las acciones no comienzan el día domingo, comienzan este día por la preventa de boletería, el día de mañana. Más sin embargo, el trabajo que se ha hecho también a través de la Comisión de Seguridad ha permitido que se haga un reajuste también en los planes. Los planes son dinámicos, acorremos lo que es un evento atípico y eso requiere que la Policía Nacional Civil también haga un esfuerzo o redoble los esfuerzos para poder garantizar que las normas de bioseguridad y aquellas normas de seguridad que son necesarias en el estadio se cumplan. Casi 500 efectivos son los que se han contemplado, ya empeñados cada uno por su naturaleza de su trabajo, obviamente siempre articulado con el trabajo de la Delegación San Salvador Centro, que es la rectora, obviamente, territorialmente, y todas aquellas unidades que por su naturaleza también requieren empeñarse y desempeñar un buen trabajo el día domingo en esta gran final. Además, fue presentada la copa que se disputará en esta final. El presidente de la Federación Soraya de Fútbol nos habló sobre la reducción en la venta de boletos. Nosotros somos conscientes de la situación que se está viviendo, que es una pandemia, la cual, después de la conferencia que se tuvo las autoridades del Ministerio de Salud Pública y las autoridades del INDE, nosotros tuvimos la necesidad también de hacer una reconsideración en lo que es el número de boletos que se pusieron a la venta y nos reunimos así con las autoridades de la Policía Nacional Civil, como también con los presidentes de los dos equipos que van a disputar la final, el presidente de la Liga. El Deportivo Águila buscará su título número 17. El vicepresidente de los Naranje y Negro, Alejandro González, habló de la final y de cómo se realizaría la celebración si son campeones el domingo. Gracias a Dios se nos da la oportunidad de pelear otro campeonato. Creo que la situación de este campeonato ha sido bien, pero bien difícil. Desde su comienzo se comenzó trabajando desde casa a puerta cerrada y luego en la parte nuestra haber comenzado tal vez con el pie equivocado, pero gracias a Dios creo que se reaccionó a tiempo y lo hicimos de una buena manera. ¿Será una final atípica? ¿La celebración será atípica también? Sí, exactamente. Yo considero que no estamos para tener celebraciones tradicionales que han habido en el fútbol. Nosotros, de parte nuestra, definitivamente tendrá que ser una celebración muy cerrada entre cuerpo técnico, jugadores, familiares y directivos. Edwin Abarca, gerente de Alianza, nos comentó sobre la preparación para las finales en las que está involucrado el equipo blanco. Estamos listos ya hasta para mañana, la final de Alianza Women, contra FAS, 6 de la tarde, Estadio Cucatrán. Retrocediéndome un poco, 8 AM mañana empezamos la preventa total de todos nuestros boletos. Creemos que mañana mismo se van a ir todos, ¿verdad? Y de ahí, nada, esperar el día domingo a las 11 AM nuestra reserva también peleando una final con Municipal Imeño y a las 3 de la tarde el juego estelar entre Alianza y Águila. No habrá celebración por todo esto, pues porque sí. Si tenemos limitantes para un partido, imagínate ahora para una celebración donde la gente sefórica, la gente emocionada, todos nos emocionamos, pues todos podemos caer en algún tipo de error involuntario de una mascarilla o de un distanciamiento. Entonces, vamos a hacerlo, si Dios quiere y Dios lo permite, y primero Dios así va a ser, en un restaurante privado de la capital. La afición de Alianza se ubicará en el sector norte y la del Deportivo Águila en el sector sur del Estadio Cuscatlán. Se encuentra todo listo para la final del próximo domingo 31 de enero. Conoceremos si Alianza obtiene el título número 15 o el Deportivo Águila, la número 17. Para La Polémica, Tom Coreas. La Polémica. Regresamos.